Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Cuando vas a orar, Santa Teresa nos dice que la luz de Dios penetra dentro de nosotros. Y entonces te das cuenta de cuántos ídolos tienes, cuántos defectos, cuán apegados estás a cosas que no sirven, que no te ayudan, que te obstaculizan tu camino espiritual. Y decides dejarlo todo y te da miedo. Dices, yo tendré fuerzas para poder dejar todas estas cosas. Por ejemplo, yo fumaba muchísimo y el Señor me dijo a mí, a mí no me gusta que fumes. Yo comía cualquier cosa y el Señor me dijo a mí, no me gusta que estés comiendo cualquier cosa. Y dije, Señor, ¿yo seré capaz de dejar los dulces y las harinas y esas cosas que me hacen daño? ¿Seré capaz? Pues aquí hay una frase de Santa Teresa que te ilumina sobre eso. Sobre todo para los que están enredados con personas que no deben o metidos en negocios que no son de Dios. Dios nunca dejará de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Dios nunca dejará de ayudarte. Así que no tengas miedo. Si esa cosa que te hace daño es como tener una araña mona, una tarántula dentro de tu ropa, dentro de tu franela, de tu camisa, por supuesto que te la dejarías sacar. Entonces Dios nunca dejará de ayudarte para que puedas tener una completa victoria. Mucho ánimo a abandonar esas cosas y a llenarnos de Dios. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.